hola qué tal les traigo a esta ocasión el vídeo de el unboxing de unos relojes que compré apenas hace como cuatro días son unos daniel wellington y pues aquí les voy a enseñar sigan viendo este vídeo el paquete es enviado por ups en esta ocasión pedí tres bueno en sí son dos relojes y en uno te viene de regalo una correa pedí el primero primero vamos a abrir primero vamos a abrir estos aquí viene el reloj y en la otra caja viene la correa así que veamos más cerca así me está costando trabajo sacarlo esperen un poco y perdón se escucha mi bebé de fondo este es el frente este es la correa viene con esta etiqueta pequeña y el modelo es classic petit bristol así viene por atrás del otro lado de la correa viene un sello de daniel wellington y ahora vamos con la correa el modelo de esta correa de regalo repito es classic petit melrose me gustó mucho porque es metálica precisamente se me hace muy muy bonita y veamos por último el último reloj perdón por mi bebé lo que pasa es que no tiene mucho que despertó ok este es el otro modelo de reloj a ver déjenme sacarlo este me gustó bastante yo creo que fue mi favorito con la correa metálica ok esta es la vista frontal la correa aquí estoy mostrando el modelo es classic petit durham y aquí está de nuevo el otro extremo nuevamente el sello daniel wellington y adentro bueno debajo de el reloj viene un sobrecito con esta guía y simplemente pues como que viene un poquito de la historia de la empresa y como manual de uso que les parece a mí les repito nuevamente me tardaron cuatro días en llegar fue muy rápido creo que tuvieron un costo de 2.900 cada uno aproximadamente cualquier duda pueden escribir en los comentarios y yo les responderé